Bueno, aquí tenemos la partida de Solar Donde me hago un 31-2 Y ahora vamos a comenzar Duelo por equipos Aquí es donde mi amigo Jesús me dijo Te vas a sacar la ADN Le digo un carajo Hacen que este vídeo va a por ahí Que casi me la saco Por 2 Bueno, ahí tenemos la VAL A ver cuando me dan la buena Y nada, comenzamos Al principio me hago un 9-0 Matando los 3 primeros Ahí voy yo como loco para la escalera Y me encuentro el primero Es el segundo Y ahora viene otro por ahí Seguimos Medio y media vuelta Sigo para la antigua Y ahora viene uno por ahí Y otro se queda en la caseta 5-0 Primer sanguilario 6-0 6-0 Doble baja Que ya podría tener más VALITA Ahí hay 2 o 3 Ese no me lo cargo Me lo cargo cuando llegue aquí A lo loco A bocajarro Y bueno Ahora seguimos Adelante Para que después digan que es el campero Para que ustedes vean que voy a emboscar a los demás Ahora Ahora hay uno ahí en la puerta Que se tira para abajo Y fuera Uno menos Tirito al plato Me saco un montón Y otro y otra Que se carga mi compañero Otro tiro al plato Ah Casi me saco la 10 La 10 Es de la ventanita Que luego me lo voy a cargar ahora Ese está guay No 9-0 Ahí otro abajo Que no lo veo con la pistola 1-V Y nos vamos a por el de la ventana Que hay dos Uno ahí Y el otro que se tira al suelo Como un niño rata Uno por ahí Y ahora seguimos Otro sanguinario Una torreta Que me dura Más bien poquito No sé por qué Pero suele Suele que Ponerla Y Y ya por ella Ya me están disparando por detrás Y vamos a buscarlo Nada Ahí el paquete que lo lanzo Ahí ya me he hecho yo Con la Con la torreta Un sanguinario Sanguinario No Despiodado Que son 10 Ahí es cuando La segunda vez que me matan Hijo puta Vamos a la esquinita Y al suelo Matando Los misiles Se los tiro Una ahí Y otro Ahora vas a hacerlo cargar El paquete bomba Ya la torreta se la habían cargado Y bueno Está llegando al final De la partidita Ahí me cargo el penúltimo Me debe de vuelta Y cargo arriba el último Ah no Quedan más Quedan más Ah bueno De la vuelta Ahí uno Y yo sabía que había dos El mapa viene por ahí atrás Y ahora sí me cargo El de la cloaca Bueno primero El de la izquierda Que está campeando Un campero Otro campero Ahí abajo Y el último Me lo cargo Arriba Ahí tenemos 31-12 Casi me saco la DN Pero bueno Será para otra A ver si subimos más vídeos Como este Vamos a ver si subimos más vídeos Vamos a ver si subimos más vídeos Vamos a ver si subimos más vídeos